Continuamos con más información, el único sector de la transportación que ha decidido sumarse al diálogo y no unirse al paro es la Federación Nacional de Transporte Pesado. Esta reacción se da en medio de la negativa de otras organizaciones de transportistas que tras una reunión mantenida con autoridades de gobierno, aseguraron continuarán con la paralización. Las declaraciones de Luis Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transportes Pesados, se efectuaron durante una reunión con el Comité Empresarial Ecuatoriano. Nosotros consideramos y hemos tomado en este momento una resolución de no plegar a ningún paro, nosotros vamos a un diálogo por la construcción del futuro del Ecuador, esta ha sido una decisión democrática. Este sector del transporte se mostró abierto para trabajar con el sector productivo y plantear alternativas. El diésel tiene un peso específico de un 25%, pero como hay un incremento de 5% de costos indirectos, la tarifa se debe incrementar en un 30%. Pero para concretar su estudio, dijo, se necesitan acuerdos. Nosotros vamos a trasladar ese ajuste al comercio, a la industria, sectores productivos con los cuales nos vamos a reunir inmediatamente con el aval del gobierno nacional para darle viabilidad al Ecuador. El dirigente además hizo un llamado al Ejecutivo para que de manera técnica analice un ajuste racional en la economía. Nosotros no queremos que nos regalen nada, nosotros solo queremos que nos den la oportunidad para poder trabajar dignamente y técnicamente tenemos todos los estudios justificados para soportar el incremento de la tarifa en un 30% en todos los fletes del Ecuador. A pesar de esta decisión existen otras organizaciones de transportistas como el sector del taxismo y los buses de servicio urbano que se conoce continuarán con el paro. Su condición para retomar actividades es que el gobierno derogue el decreto que elimina los subsidios a la gasolina extra y diésel. Informó Javier Rosero.